El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó el más reciente sondeo de opinión preelectoral de cara a los comicios del año 2021. El punto fundamental del estudio preelectoral está relacionado a las preferencias partidarias y a la intención de votos por alcaldes y diputados. Las opiniones relacionadas con los comicios municipales podemos encontrar que las preferencias partidarias son acumuladas por el partido Nuevas Ideas con un 44%. Solo un 10% declaró que votarían por el partido Arena. Un 7.1% señaló al partido Gana. Un 6.3% señaló al FMLN. Un 2.2% al PCN. Y otros partidos fueron mencionados con porcentajes menores. Entre las opiniones sobre la percepción de confianza y de corrupción de los partidos políticos de mayor trayectoria en el país, el estudio reflejó una desaprobación por parte de la población. En este caso, para el partido Arena, vemos como el 74.3% de la población declaró tener ninguna confianza en este instituto político versus un 80.6% de la población que declaró que había mucha corrupción en el mismo. En relación a la percepción de corrupción, En el caso del FMLN, el 76.9% de la población considera que en este instituto político hay mucha corrupción, frente a un 74.8% que declaró no tener confianza en este instituto político. De acuerdo a la UDOP, el partido Nuevas Ideas posee el mayor nivel de confianza seguido de Gana. En cuanto al partido Nuevas Ideas, vemos como el 44.1% de la población expresó tener mucha confianza en este instituto político, mientras que el 29.7% señaló tener ninguna percepción de corrupción. El rector de la UCA, Andreu Oliva, puntualizó que el descrédito por parte de la población hacia los partidos con mayor trayectoria se debe a los casos de corrupción que han acontecido. También la confianza hacia los partidos políticos está muy relacionada con la percepción de corrupción que tienen los partidos políticos. Entonces nos encontramos que la confianza disminuye en ARENA y el FMLN y en cambio la percepción de corrupción en estos institutos políticos es muy elevada, alrededor del 80%. En relación a la percepción de transparencia sobre el proceso electoral, la encuesta refleja que un 37.6% tiene poca confianza en el proceso, un 47.9% opina que habrá fraude y un 41.9% que serán limpias. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.